Gracias por ver el video. ¡Sálvese quien pueda si digo la verdad! En un país extraño que te sorprende a diario lo vas a soportar. ¿Acaso no lo ves? ¡Sálvese quien pueda otra vez! ¡Sálvese quien pueda otra vez! ¡Hola Renato! ¡Te estamos esperando! ¡Apúrate! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bonita sorpresa! ¿Cómo están amigos? ¡Bienvenidos! Esto es Sálvese quien pueda. Estamos en vivo como siempre que hacemos programa. O por lo menos el 99% de las veces. Josefina Townsend y yo Renato nuevamente desde Madrid. Aquí son las 12 de la noche con 9 minutos. Y estoy muy contento por haber vuelto de esta estadía en Lima. donde básicamente he recibido cariño, cariño. He venido con sobrepeso de cariño. Así que quería empezar agradeciendo eso. Y mira, ahí están las imágenes de la firma de ayer antes de irme para el aeropuerto. ¿Cómo estás José? ¡Bien! Muy contento por el recibimiento que has tenido por ese video que vi de Penguin ayer de las largas colas de tus seguidores que te quieren mucho y querían un autógrafo. Y que se parecen también a lo que vimos el día de la presentación que fui, creo que firmaste más de 4 horas autógrafos. ¡Felicitaciones! Sí, sí, la verdad es que mucho cariño. Y entre las muchas personas que fueron en los 3 días que estuve ahí firmando, mucha gente que ve el programa y que mandó saludos para ti, para Diego No te Merecemos López, para nuestra productora en las sombras y todos los personajes que hacen este programa y el noticiero de la mañana que sigue arrastrando suscriptores. Y estamos muy cerca de llegar a los 100.000 y estamos muy contentos por eso. Así que lo primero que vamos a hacer es rápidamente invitar a la gente a que se una a la comunidad. No solamente alcanza con que se suscriban en el canal de YouTube, tienen que también apretar el botón de unirse para ser parte de la comunidad y solventar, digamos, este proyecto que estamos encaprichados en mantener adelante. Y también queremos agradecer a Penguin Random House que nos está auspiciando y que está presentando una nueva novela de Rafael Dumet. Ahí tenemos el autor del Espía del Inca, Rafael Dumet, trae el camarada Jorge y el dragón. Veamos el video que ha preparado Penguin Random House sobre esta nueva novela de Rafael Dumet. Gracias por ver el video. Bueno, gran personaje Eudosio Rabines y esta es la primera entrega de lo que será la trilogía que Dumet ha anunciado sobre este personaje que fue uno de los fundadores del Partido Comunista y como se señalaba ahí en el video, luego no solamente abandonaría esas filas, sino que se iría al otro lado a combatir las ideas que él mismo se ocupó en un primer término de difundir. Eudosio Rabines, figura así de rutilante en la historia latinoamericana del siglo XX. Rafael Dumet, gracias a Penguin Random House. Y estamos, justo estoy chateando con Percy, Alfredo, Percy Salomé Medina, es el director de Huancayorca Times. Ahí está Percy, a ver si... Ah, sí, Percy, ahí estás. Hola, Percy. Qué bueno que está en Huancayo y nos trae la última información de lo que fue el domingo, las imágenes de Huancayorca Times, lo que mostraron el rechazo y las protestas contra la presidenta Dina Boluarte, que fue a conmemorar un aniversario de la batalla de Junín. Van a ser ya 200 años el próximo año. Percy, a ver si puedes regresar. Sí, bueno, como ya seguramente mucha gente sabe, Dina Boluarte estuvo, ¿no? Estuvo en Huancayo, en Junín. Intentó dar un discurso llamando a la unidad del Perú. Hizo una serie de anuncios respecto de obras a favor de la región, pero lo cierto es que se escuchó más fuerte, tal vez que la palabra de la propia presidenta, el grito de Dina Asesina. Y vamos a dejar que Percy nos cuente cómo se vivió esa jornada de ayer ahí, precisamente, en Huancayo. Ustedes lo registraron para Huancayo Times. ¿Cómo estás, Percy? Adelante. Hola, Percy. ¿Nos escuchas? Percy, te oímos. Te estamos viendo, mejor dicho. Sí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tengo un poco de problema, de dificultad con mi señal de internet. Estoy en la vía pública en este momento. Pero no sé si me pueden captar bien ustedes, que yo los veo un poco... Perfecto, perfecto. Un poco retrasados con la comunicación. Hagamos una cosa. Te vemos, te escuchamos. No te vamos a hacer más preguntas si es que se generan problemas. Cuéntanos toda la jornada de ayer, todo lo que te pareció más importante de lo que sucedió ayer. No logro escucharlos, colegas. A ver, te escribo, te escribo ahora. Ahora, a ver, vamos a ver si vuelve a entrar. Sí, vuelve a entrar. Yo estaba revisando las noticias. Solamente los titulares, no sé si tenemos videos. Volver, te llamo a la unidad de Perú entre gritos de asesino durante la conmemoración de la batalla de Junín. Asesina, gritan a Dina Volver, te en ceremonia por el 199 aniversario de la batalla de Junín. Ahí está. A ver. Les quitan los letreros a los manifestantes. La policía no sé por qué tiene que quitar los letreros a los manifestantes. Ahí está. Le están reclamando, ¿no? Que es la libertad de expresión. Bueno, ella el sábado, déjame contarte, José, estuvo en la escuela en la escuela de quitación del ejército. Ayer no solamente se daba esta conmemoración, es el día de la caballería del ejército, el 6 de agosto, de toda la vida, celebración importante y el sábado hubo una actividad en La Molina y dos personas que estuvieron ahí me contaron el impresionante, desmedido despliegue policial que acompañó a la presidenta, lo cual es un evidente síntoma y aquí también lo estamos viendo, ¿no? Un evidente síntoma de debilidad, ¿no? ¿Por qué necesita alguien tanta parafernalia policíaca a su alrededor? Esta gran batalla. Mira. ¿No? Sí, pues, ¿no? ¿Y por qué no puede dejar la policía que los ciudadanos tengan y se expresen en letreros? ¿Por qué se los arranca? Ahí están, mira. Dice que se le tiene problemas con el StreamYard, Percy. A ver, solo ahora. Pero bueno, son las imágenes que tiene captado One York Times. Creo que teníamos un video más. Y hablando de esa fuere señal de debilidad, creo que más... Que quizás por eso mismo es que ella ha dicho, bueno, todo el país hay cierta normalidad, ¿no? Porque en este momento el Perú está gobernado espiritualmente. Pero fíjate en la enorme contradicción, ¿no? Por un lado ella hace un llamado a la Unión del Perú, pero va rodeada de policías que no dejan que la gente se exprese en críticas que ellos sienten legítimas y que lo son, por cierto. Está por llamada. A ver si tenemos el audio para poder conversar con Percy y nos cuente lo vivido ayer en Junín. Sería importante tenerlo con nosotros. Hola, Percy. Renato, ¿cómo estás? Buenas tardes, Josefina. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Bueno, te vimos fugazmente, sabemos que estás ahí en plena vía pública. Cuéntanos, cuéntanos cómo se vivió ayer en Junín el mensaje de Ina Boluarte, lo que suscitó su presencia. Exactamente. Bueno, lo que puedo contarles es que hubo una excesiva control policial nosotros estuvimos desde temprano allá acompañando justamente a las personas que habían planificado protestar, ¿no? Porque la llegada de la presidenta se salía más o menos con dos semanas de anticipación. El gobernador regional así lo confirmó. Y también el comando unitario de lucha, así se llaman las organizaciones que protestan en contra del gobierno. También ellos confirmaron su participación para protestar, ¿no es cierto? Entonces, siendo así las cosas, nosotros hemos ido a cubrir la información y había cerca de 600 policías que estaban resguardando todo el santuario histórico de Chacamarca porque así también lo informó el jefe policial de aquí de Junín. Y entonces las personas hacían tremendas colas muy largas para poder acceder al santuario y poder observar más tarde el desfile. La relación que pudimos recoger al conversar con las personas era que en ocasiones anteriores, el año pasado cuando llegó Castillo y en 2012 cuando llegó también por primera vez un presidente Ollantumala a esta celebración, pues las restricciones no eran tantas, ¿no? y había muchas quejas en las mismas filas de las personas que acudinaban por ingresar. Bueno, finalmente no ingresaron, hubo sí un palco completo que se llenó con funcionarios, trabajadores del gobierno regional que, bueno, hicieron la deportátil esta vez, ¿no? para acorrear a favor del gobernador y también a favor de la presidenta. Bueno, entonces en ese escenario se llevó la presidenta y bueno, y comenzaron a protestar las personas que habían ido con esa intención quienes se de paso no lograron ingresar al sitio oficial sino se quedaron fuera del escenario más o menos detrás del palco oficial donde se instaló la presidenta con los ministros y los funcionarios de acá de la región. Bueno, fue en ese momento que pues la policía comenzó a quitar los carteles a forcejear con los manifestantes, ¿no? Realmente no pasó a mayor eso que se pudo controlar la situación y esto continuó después casi con normalidad. Ustedes pudieron conversar con las personas que se vieron que fueron agredidas por la policía ¿qué les decían? ¿cuál era el argumento policial para privarlos de su material de protesta de las pancartas? ¿qué era lo que decían? ¿era por la zona donde estaban? ¿era por la actitud que tenían? ¿por los mensajes que estaban arengando? Ninguna razón simplemente comenzaron a arrancharles las pancartas y cuando la gente le decía ¿por qué me quitas? el policía le dijo ¿qué te dio hace rato que me mostraras? ¿no? y no lo quisiste así que ahora te lo quito o algo así. O sea que tenía supuestamente la decisión en sus manos el policía de decir qué letrero se podía mostrar y qué no. Así es algo así ¿no? sabemos sabemos que eso simplemente no es legal pedir a las personas Ahora Percy ¿pertenece una agrupación política quienes estaban llevando los carteles de protesta fueron por su cuenta? ¿quiénes son? Son organizaciones que están organizadas son un grupo de jóvenes que se llaman Jóvenes contra la Mafia también algunos representantes de la CGTP y también conozco personas que son miembros de un asentamiento humano urbano una comunidad urbana todos tienen por común estar organizados en lo que han denominado el comando unitario de lucha en contra del gobierno y es una radiación que viene del año de las protestas de diciembre Ahora y recordar que en el centro de nuestro país tiene una altísima desaprobación Dina Boluarte incluso más que en otras regiones 89% estaba viendo la encuesta de junio del IEP Claro la región del centro Junín Pasco Huancabel Inca Altísima Bueno y de los anuncios que hizo Dina Boluarte ¿Aló? No sé si se me escucha ahora Te preguntaba de los mensajes que dio Dina Boluarte de los anuncios que hizo construcción de carreteras ¿Alguno caló en la población? ¿Alguno sirvió para para que los que fueron a protestar se sintieran un poco más aliviados o menos indignados? Bueno el anuncio de la carretera central no es un anuncio no es tan nuevo porque ya el presidente Sagasti anunció la firma el convenio de gobierno a gobierno con Francia para que esta nueva autopista de cuatro carriles se construya por el trazo de la actual carretera central Ese es un refrito Sabemos que está en PIA incluso hay trabajos en este momento se encuentra en elaboración del expediente definitivo justamente con la oficina de proyectos del gobierno de Francia Ya se conoce también de que va a comenzar en 2025 a ejecutarse materialmente la carretera y va a ser concluida en el 2031 Se trata el cronograma ya es público es conocido Ya no es un anuncio nuevo Es una ratificación de que se va a hacer la carretera Quizás lo nuevo es que había una propuesta del gobierno regional de Lima provincia para trasladar el trazo que ya estaba aprobado hacia la zona de Cañete y salir por ahí hacia la Orolla También habló de una planta petroquímica Percy también anunció una planta petroquímica Sí pero para el centro como que no tiene mucha pegada quizás en el norte sí en realidad lo que se necesitaría hablando de petroquímica es un anuncio mucho más real respecto al agro que ya este mes siguiente comienza nuevamente la temporada de la siembra grande la campaña grande muy bien hay previsiones de una sequía de escasez en el agua porque sabemos que viene el niño y ya hace una semana la autoridad nacional del agua de aquí de juni del valle del marcaro ha anunciado que hay un déficit hídrico en más o menos 5 millones de metros cúbicos de agua en la micropuenca de la río Chulca que es el principal de la ciudad de Huancayo pero digamos los anuncios no han ido en ese sentido sino en ratificar la ciudad central y otras cosas que no son de urgencia al menos por ahora en Huancayo Bueno Percy muchas gracias muchas gracias por haber salido con nosotros a pesar de las dificultades que tuvimos muchas gracias por haber hecho este esfuerzo y este tiempo tuyo y muchas gracias por el trabajo en Huancayo Times que siempre siempre están si lo seguimos y siempre están muchas gracias a ustedes gracias Chao Percy está con nosotros ahora si no sé porque a veces se te va soy yo la que no oigo oigo bien el micrófono creo que es mi mi si la tarjeta es Renato me dice Diego ya estamos estamos con Marisol Perestello ex ministro de justicia Marisol que tal buenas tardes hola Marisol hola Renato cómo estás Josefina qué gusto verlos igualmente bueno tu primera impresión sobre lo que hemos acabamos de ver de Huancayo y la presencia de Dina Boluarte ahí la presidenta escuchaba Percy pensando por qué periodistas como Percy en todo el Perú no tienen espacios para poder hacernos ver a todos lo que está pasando ¿no? te demuestra varias cosas en realidad primero que vivimos de espaldas al resto del país y eso pasa también con con el gobierno y con quienes creen que pueden montar un circo parece que no no están entendiendo nada ustedes le preguntaban al periodista Percy la razón escuché que Renato dijo cuál es la razón por la cual crees que se les quitaba los carteles y se les maltrataba y esta violencia tan terrible contra quien piensa distinto y creo que es el reflejo de lo que estamos viviendo la razón es intolerancia y la razón es que estamos camino a romper un estado de derecho en el que las libertades tienen que ser garantizadas por la autoridad y de ahí asaltar a una dictadura y nada cuando se acepta como una cosa natural como orden estamos en problemas graves porque tienes solo dos posibilidades frente a esto en democracia dictaduras izquierdo-derecha o de mafias Bukeles o Chávez es lo mismo o tienes el camino a la desintegración del poder el poder se diluye tanto que son muchas mafias negociando sus intereses y poniéndose de acuerdo hoy para ti y mañana para ti que es Guatemala o nuestro congreso entonces es es una vergüenza lo que está pasando y una pena la verdad pero bueno hay que trabajar y hay que no claudicar comentábamos con Josefina la contradicción que existe y que no es de hoy sino ya de hace varios meses entre hacer llamados infructuosos por supuesto a la unión del Perú pero casi en paralelo anunciar la contratación de 50.000 policías más hacer estos despliegues previos a las marchas o ya en las propias protestas entonces es una presidenta que está intentando construir una legitimidad desde el discurso pero cuyos hechos y decisiones apuntan a todo lo contrario está intentando construir una sostenibilidad de su gobierno sobre la base de la fuerza estoy siendo muy clara porque con los eufemismos no ha resultado y con las buenas formas y la corrección política tampoco lo que está haciendo a partir de la prepotencia que le da el detentar el poder el Congreso y el Ejecutivo es asustar a la gente eso es inadmisible inadmisible porque un ejemplo es lo que estamos viendo ahora en Huancayo pero otro ejemplo es lo que se intenta hacer con la policía armar a personas que no están preparadas para administrar ese poder es muy difícil otra muchísima más grave es el esfuerzo que se ha hecho de impunidad para quienes están siendo investigados investigados con la prescripción o con la colaboración eficaz otra muestra es la creación de una comisión consultiva dado constitucional para que le dé respaldo constitucional a las barbaridades que hace quitándole peso al Ministerio de Justicia y así puedo seguir con todas las perlas pero creo que lo peor es que se ha perdido de vista que solo sabemos quién es quién cuando medimos y miramos la consistencia y la consecuencia de los actos porque la gente la vida es el ejemplo no es lo que dices es lo que haces lo que hace que la gente crea o no crea cuando tú le dices a tu hijo no mientas y tocan la puerta y le dices oye dile que no estoy se acabó pues todos los carteles no mientas en la casa tú tienes que ser un ejemplo que la gente siga y el ejemplo que tenemos de la señora Boluarte y esto sin ningún ánimo de que se me me malinterprete es la inconsistencia nada más es esa inconsistencia ella ha caminado durante todo el gobierno del señor Castillo y antes en una campaña de dudoso financiamiento ha actuado con una cosa en la que la ley se aplicó distinto al alcalde de Lima y a ella en la subcomisión de acusaciones constitucionales por interés cuando igual razón igual derecho ha pretendido que olvidemos todas sus participaciones en todos los descentralizados a los que fue ella fueron casi todos y cantaba bueno esa fue la peor el podcast iba a terminar Josefina y asusó discurso de odio y de racismo y de discriminación en cada participación fue ministra del expresidente 15 días antes hoy no puede denostar de un gobierno en el que fue parte como vicepresidenta y ya el peor el que a mí me violenta no solo porque cantaba muy mal sino porque ese grito a verdad ese grito de justicia justicia del que nunca me burlé porque es en lo que creo es en lo que a pesar de que yo no cantaría porque soy consciente que no tengo voz para hablar pero gritar cantando justicia y atreverse a eso a ese miedo al ridículo que es importante y sostener impunidad cuando hay 49 personas que han sido asesinadas de su gobierno es para mí no no tiene digamos legalidad sí porque la tiene pero ninguna legitimidad y eso es lo más triste de lo que estamos viendo ahora y a esto de irse de viaje con una figura forzada jurídicamente cuestionable eso eso te queríamos preguntar en términos legales y en términos políticos sobre todo que esa es una demostración de fuerza que ella si quiere puede hacerlo es una demostración de acuerdos bajo la mesa porque a ver vamos a hacer la división de lo jurídico y lo político en lo jurídico vamos a escuchar en las próximas semanas constitucionalistas de la comisión seguramente con todo respeto a muchos de ellos que son de verdad señores constitucionalistas y otros que están ahí yo los felicito pero la composición y la creación de una comisión paralela le hace daño a la institucionalidad y los primeros que deberían saberlo son los constitucionalistas pero bueno pero hoy el Perú se basa en discursos constitucionales que lo que hacen es intentar darle forma constitucional a su posición y eso es una barbaridad con un tribunal constitucional que hace lo mismo entonces también con todo respeto esto no es personal hablo de colegiados las excepciones existen y hay que aplaudirlas pero son tan poquitas que no brillan no se ven y no hacen la diferencia solamente la hacen en que nos dan un poquito de esperanza pero si gritaran un poquito más fuerte sería mejor pero la verdad es que más allá de lo legal porque si era o no una reforma constitucional porque estaba en la constitución o si es parte del desarrollo del bloque de constitucionalidad frente a la realidad que hay que regularla así todo tiene explicación para mí la mayor crítica es política política primero yo creo que que un presidente cualquiera saliera en la situación del país es inaceptable segundo pretender contarle el cuento a los peruanos de que si no va el presidente el Perú no tiene representación internacional es un despropósito el Perú no es una monarquía no es una republiqueta no es un virrey que tiene que ir no 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 el Perú es un país que tiene representantes y podría ir el ministro de los ciudadanos exteriores claro no sale la foto institucional no le dan la mano pero no importa el Perú está representado en realidad lo que ella está buscando es precisamente eso salir en la foto sentir esa especie de respaldo internacional que claramente no puede conseguir desde aquí porque aquí la comunidad internacional más bien ha señalado los excesos de su gobierno en el control de las protestas en la represión y entonces se está buscando eso tal vez Marisol o de repente mira yo guardo la esperanza de que en uno de esos viajes necesidad no regresar porque tenga el tiempo suficiente para darse cuenta que la única manera en la que ella podría recuperar la credibilidad que antes tenía en Apurímac y en el trabajo que hacía por su pueblo y por su comunidad porque ella quiso ser alcaldesa de Surquillo y también por supuesto en Carhuán en Carhuán bueno en su pueblo no conozco no tengo la suerte de conocerlo la verdad es que ella tendría que pensar que no solamente no encuentra legitimidad sino más crítica que haya pretendido tapar a los congresistas en Estados Unidos que se manifestaron con una carta de salud por 28 de julio del país es pues irrisorio no entiende nada en vez de decir oye algo estoy haciendo mal yo creo que políticamente pierde más el Perú además se pone en riesgo porque las decisiones que pueda tomar son complicadas en momentos tan difíciles pretender igual ir a Junín para tratar de acallar esa crítica de por qué vas a a por qué no vas por qué no te atreves a ir tratando de decir no yo no le tengo miedo a mi pueblo a ver nada de eso mientras no me critique no le tengo miedo a mi pueblo mientras no me critique no me critique tiene la posibilidad de no volver estaba recordando lo que nos contaba Julio Quiapa ex asesor del Palacio de Gobierno que ella pensó en renunciar e incluso lo verbalizó y fue Taro el que le dijo no lo hagas entre otras cosas porque una de las consecuencias es que nos espera la cárcel lo estoy diciendo así en simple y en bruto recordando la conversación con Julio Quiapa es un mejor plan renunciar desde fuera digo en términos de consecuencias judiciales penales para alguien que está en la posición de voluarte no es lo mismo que hizo el expresidente Fujimori en eso pensaba por eso claramente son otros tiempos es otra va a ser mucho más rápido además pero va a tener un poquito más de tiempo mira no se da cuenta que la forma de que a igual razón igual derecho de la que se salvó con lo que pasó con la municipalidad de Lima en la que salió el alcalde que a mí me da mucha pena porque era un hombre bueno pero cometió un error y que en el caso de ella no aplicó por lo que firmó por el Club Purima porque ella fue presidenta del Club y además tiene una participación en los clubes departamentales súper importante y que está tirando por la borda por supuesto y ella era muy querida en su comunidad y la verdad es que siento que lo que ella hizo es exactamente lo mismo que las razones por las que investigaron al expresidente Fujimori por el cual está preso y por las que investigaron a García por a Jomarca y Callara por la cual no estuvo preso simplemente porque tomó una decisión terrible que por supuesto a mí me apena no me agrada ni la muerte ni la gracia de nadie pero la misericordia acaba donde empieza la justicia entonces no es un tema son los mismos hechos es la misma falta de investigación no ha habido ningún responsable político por un hecho terrible y la verdad es que lo que va a venir hoy o en un año o en 10 o en 15 es un juicio porque se trata de violaciones a derechos humanos y no lo estoy diciendo yo lo dice Mara Guach lo dice la evidencia de las vidas que se perdieron entonces ella lo que debiera hacer es una comisión de investigación política porque la fiscalía va a responder por esos juicios pero en 4, 5, 10 años 30 si pasa como con Ajomarca o como Callara 35 si pasa como Soras pero si ella hiciera un informe político como el que se hizo por ejemplo en el caso Bagua por lo menos hay una demostración de un interés real de saber qué pasó pero no hay nada de eso creo que están sobrevalorando su poder y además no hay nada de eso y también hay una economía estancada brutalmente estancada totalmente paralizada Josefina yo tengo ya te hablo en primera persona que asumir una doble planilla de a julio que todavía no terminó de recuperarme de lo que ha significado y estoy ya pensando en la de noviembre entonces claro la gente salta la informalidad y sumas de 80 85 87 con informalidad no se puede hacer nada y en paralelo ni siquiera son conscientes de cosas que se hicieron en el Perú con el compromiso de combatir la informalidad por ejemplo la ley del libro o sea por qué se dieron beneficios en la ley del libro porque el país era tan informal que no había ningún incentivo para escribir y entonces con la ley por lo menos había un incentivo y combatías para hasta que combatieras la piratería pero si no has combatido la piratería por qué sacas el único incentivo que existe para escribir entonces te das cuenta que no no hay una noción clara de causa-efecto ni hay una noción clara de la importancia de la ley y mucho menos del límite al ejercicio del poder que significa la norma pero para un sector minoritario por lo que vemos en las encuestas pero con poder esto es una cierta estabilidad para ellos para ellos imposible a lo que podría hacer convocar las elecciones lo que podría para ellos generar incertidumbre qué miedo y qué cólera me da mejor me río porque si no lloro que se crea de verdad que se crea que haya estabilidad no sale 71% de los CEOs la aprueban ¿no? se le salió porque la gente tiene miedo Josefina cuando el miedo entra por la puerta la libertad sale por la ventana pero no hay estabilidad precisamente la falta de estabilidad es la que hace que la gente la apruebe porque le han metido miedo y porque frente a Castillo también no hay un miedo que aún queda pero Castillo no fue el problema Castillo es irrisorio el problema es la democracia el problema son los partidos políticos el problema es mucho más profundo y claro ya no tengo miedo el país está desangrando hay bombas que están por estallar en todas partes y con decir son terroristas con deslegitimar las protestas con encarcelar a la gente tú no acallas ni la ira ni la frustración que además ella sembró en cada discurso y que aumenta con un mensaje presidencial lleno de cosas que no tienen presupuesto y que además son mentira yo estoy haciendo un informe ahora en cárceles en el trabajo que hago desde Capellanía no es un trabajo político ni mucho menos por supuesto es un trabajo de pastoral carcelaria para identificar el perfil criminológico de la población venezolana y tengo información que tiene que ver con lo que ella dijo en el 28 de julio por ejemplo hay tres veces más presos peruanos que presos venezolanos lo grave de la delincuencia en manos de un de un privado de libertad venezolano en particular es el nivel de peligrosidad de ferocidad y eso tiene que ver con la vida que llevan no es lo mismo un niño criado en un hogar protegido y seguro pobre o rico pero protegido y seguro que un niño criado en un hogar violento a donde si no aprendes a disparar a los seis años te matan hoy acá te roba un celular un peruano te lo quita te lo roba un venezolano te mete un balazo ¿por qué? ataquemos las causas entonces estamos haciendo un esfuerzo para regularizar su situación mejorar un poco la conducta porque van a volver a salir intentar bajar esa tensión pero además hacer que lo que supone la expulsión una vez que cumple en condena o en flagrancia se ejecute tú sabes que hay mucha gente que se tiene que regresar a Venezuela que ya cumplió condena que se quiere ir a Venezuela y no se va porque no tenemos financiamiento para pagar un charter y Venezuela por supuesto no va a ser el menor esfuerzo entonces ¿para qué das una ley que suena muy linda que nunca se va a aplicar? ¿cuánto tiempo le va a durar? cuatro meses cinco meses hasta que la gente vaya a vivir bueno de hecho en las tres horas que duró el discurso donde más puso énfasis la presidenta Boluarte fue en la lucha contra la delincuencia es una serie de anuncios lo de la contratación de la policía etcétera evidentemente también hay un intento de ganar algo de popularidad con un tema que claramente sí afecta transversalmente a toda la sociedad y que se reconoce como el principal pero tú dices que eso no le ninguno renato yo trabajo seguridad pero no trabajo temas de seguridad trabajo seguridad en el lugar donde mejor puedes aprender cosas en la cárcel o sea ¿quién más te puede enseñar qué cosas tienes que hacer como Estado para no terminar en la cárcel los privados libertarios entonces ahí tú entiendes primero que hay causas que son la pobreza no justificantes pero causas que explican y que como Estado te imponen deberes 6 de 10 no terminaron el colegio primera cosa que deberías hacer como Estado para terminar el índice de criminalidad es garantizar que los niños terminen el colegio 6 de 10 hogares con violencia familiar deberías de garantizar que la violencia familiar por lo menos pueda ser perseguida y que haya salud mental muchos problemas de salud mental que terminan en temas de violencia sexual pero nada de eso se hace hablan de seguridad la seguridad no es más policía más pistola no porque además hay un montón de presos en la cárcel que son policías entonces si no has estudiado por qué son y por qué están en la cárcel por qué porque usaron un arma que el Estado les dio o sea encima les dieron el arma para delinquir por los malos sueldos porque igual era robarle a alguien en la calle que tener que robar para pagar una coima dentro de la institución para poder ascender o que hagan patrullaje entonces si no atacas el problema con gente buena que hay en la policía en la fiscalía en el poder judicial esos buenos hombres y mujeres funcionarios públicos hay que identificarlos y hay que protegerlos porque la gente ya no soporta estar en este circuito de delincuentes en los que nos estamos convirtiendo no solamente no lo soporta sino que cada vez va siendo más sí más susceptible o más sencilla la palabra no es sencilla pero es hace más eco de por ejemplo figuras como el presidente Bukele ¿no? yo en estas tres semanas que he estado en Lima he escuchado más de una vez ¿no? y de gente en teoría informada ¿no? en este país lo que hace falta es un Bukele y no hablamos solamente del convencimiento de los que están en el poder ¿no? de aplicar la mano dura como lo hemos visto en estos meses sino de gente de reclamarla y ese creo que puede ser un gran problema Marisol ya es ya es pero bueno si tienes un 10% de personas que todavía o 12 no sé que todavía consideran que lo que se hizo en el gobierno de Fujimori era necesario ¿no? yo la verdad creo que no yo reconozco lo que se hizo bien porque no hay que ser misquinos pero el costo no estoy dispuesta a volverlo a pagar entonces el uso del poder para dar aparente tranquilidad también termina volcándose contra ti lo que las personas que te han dicho eso que son muchas no se dan cuenta es que esa violación de derechos termina tocándote o sea nadie por eso te digo todo el mundo se siente protegido en su burbujita yo creo que la pandemia ya se olvidaron pero la pandemia desnudo que necesitas un estado presente porque hay cosas que no puedes proteger con tu dinero ni con tus circunstancias hay cosas en las que necesitas un estado que funcione y nuestro estado no funciona y la señora responsable no es responsable pero podría intentar hacer algo para revertir esta situación y lo que está haciendo es tratar de sostenerla y para sostenerla lo que está haciendo es depredando carcomiendo más la institucionalidad porque la gente se está yendo y la fuga de talentos y la fuga de capitales como tú por ejemplo fuera de este país es una pérdida para el pueblo ahora hasta el lado de Fujimori tú has sido ministra de justicia esta visita que fue grabada por un ciudadano de Alberto Fujimori entrando a la estética colombiana y que el INPA ha informado que estaba entrando para hacer su tratamiento con un dentista ¿esto es lo regular? pero puede ser ¿no? una clínica de dentistas que se llama estética colombiana porque vas a pensar mal ahí me ha dado mucha risa la foto que no invita a pensar precisamente en no sé en puentes en coronas en caries en sí invita a pensar en otro tipo de tratamientos qué fuerte lo que acabas de decir no me había ni siquiera puesto a pensar en eso cuando vi el nombre este mira no sé en qué estás pensando tú pero creo que has sobrevolado una imagen no yo estaba pensando solamente en la casa pintada de naranja pero mira sí sí yo no repare en el color más bien bueno cada uno observa sí la verdad pero no me he dado cuenta lo tengo que pintar de naranja cierto sí tengo que analizarlo con mis sentidos más claros mira no me acorde es Charhuanca el hermoso pueblo de Charhuanca el constrito donde nació la presidenta Charhuanca es que es hermosísimo y es un lugar en el que ella trabajó y por el que trabajó mucho entonces me da tanta pena que un pueblo en este caso este pero cualquier otro que tendría que estar orgulloso de que la primera mujer que ha asumido este cargo por la razón que fuera sea de su comunidad lo esté avergonzando es lo que pasa en Tagna por ejemplo con la ex premier o sea tú 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 llega proyectado ilusiona a todos los niños de esa comunidad yo también puedo llegar yo también puedo hacer y terminas o lo que hizo el presidente Castillo con Chota con Chota y con el propio magisterio porque también con Bajamarca exacto esa vergüenza para tu lugar de origen que yo reivindico como soy Tagniña entonces a mí me da tanta vergüenza destruir lo que significa Tagna en términos de valores pero bueno ya terminé eso ahora te respondo la otra mira dividamos olvidamos olvidémonos primero del color y del nombre porque eso me ha distorsionado todo mi razonamiento así que lo voy a sacar por un minuto para después volverlos a suficacia yo también si me tocara a mí ser ministra de justicia también hubiera autorizado la salida ¿por qué? primero porque es un derecho de todos los privados de libertad de todos los presos de todos que no lo hagan con todos por un montón de razones que tienen que ver con logística no significa que en momentos delicados en los que corre el riesgo la vida de la persona intenten hacerlo yo lo veo siempre hay varias personas que tienen que salir tres veces a la semana porque tienen pobres pobrísimos en todos los penales porque tienen que hacerse que tienen problemas de diabetes o tienen problemas en los que requieren tratamientos diálisis y tienen que salir y INPE y eso es un error porque significa que está mal y MINSA debería de encargarse de la salud en las cárceles y no el INPE porque cada vez que tú sacas un carro del INPE con un privado de libertad enfermo quitas personas de seguridad tres o cuatro y la verdad es que nosotros tenemos un nivel en cárcel de seguridad que no es ni siquiera dentro del estándar malo y eso es un problema pero primer tema la salud está mal administrada porque la administra el INPE directamente y siempre ha pedido que la administre el salud MINSA pero MINSA no quiere también es así que desde antes de la pandemia no hay un tratamiento bien aplicado para las personas con SIDA en cárcel ¿tú sabes lo que eso significa en términos de contagio? solamente entre el Urigancho y Castro Castro 15.000 personas pero bueno dejemos eso pero es que a mí cada vez que hablo de Fujimori aprovecho para hablar del resto de la población penal porque es emblemático pero para ir al dentista si es regular es regular mucho más en una persona que ha tenido cáncer en la boca porque una infección de esta naturaleza podría costar el área o sea ya en temas de atención médica me parece bien de la única persona que yo recibí información casi diaria sobre su situación médica era el expresidente Fujimori y a mí nadie me puede decir Fujimori o sea ya me dicen de todo lo de izquierda que soy derecha lo de derecha que soy de izquierda porque todo el mundo quiere que sea pues monotemático yo pienso así exactamente igual que a ti que tú no yo pensamos igual en muchas cosas y que bien y en otras no y eso hace que tengamos por ejemplo si realmente está yendo a un consultorio o está yendo al centro de estética ya ese es un segundo tema o sea primero tiene derecho es un deber cualquier prueba de libertad en el caso de él adicionalmente tiene una enfermedad y depende del estado y es responsabilidad del estado que le dé la atención a él y a todos pero además es expresidente con lo cual no es que tenga más privilegios es que hay más responsabilidad en el INPE en términos de consecuencias para la estabilidad del país o sea yo lo habría hecho sin duda sin duda pero el INPE es responsable de fiscalizar esas salidas y de asegurarse exactamente exactamente o sea ese es el primer tema segundo tema entiendo entiendo y eso no lo sé que ese es el lugar a donde siempre va con lo cual hay que ir al lugar a ver si efectivamente es un centro médico que tiene pésimo gusto para ponerle nombre ya está entonces o comparten oficinas no sé o es un sí eso sí me parece bien primero porque acabamos un debate y a partir de eso se hace una investigación eso sí me parece urgente ir y verificar oigan esto efectivamente es un centro médico ¿hace cuánto tiempo? si es un centro médico oiga si me gusta o no me gusta el color naranja el nombre ya eso es otra cosa y es una discusión menor en realidad lo importante es lo que tú dices pero sí ya desde el punto de vista político necesitamos darle esa explicación al Perú porque claro el naranja y el nombre te hacen pensar inmediatamente caca y con su cabeza en lo que sea pero después también va a haber temas de partida una reunión buena o mala pésima o partidaria o lo que fuera ¿me entiendes? sí puede ser partidaria por el naranja por el España en fin puedes hacer una especulación gigante esa especulación hay que cortarla por cierto Marisol no cortarla callándonos yendo a hacer una investigación sobre eso antes de que nos gane el tiempo ¿crees que Keiko Fujimori va a ser candidata presidencial? lo pregunto porque de pronto surgió la tesis un tanto apocalíptica de que la elección del nuevo presidente del Congreso era en realidad un plan para que Nanoguerra suma y convoque a elecciones después de destituir a Voluarte para que Keiko se presidenta ¿no es como una paranoia más que idea que ha circulado en los últimos días? pero fuera de eso lo cierto es que Keiko ha expresado si no su voluntad directa está ahí ¿no? está ahí como merodeando dándole vueltas a la posibilidad de candidatear ¿tú crees que ante una eventual ante un eventual adelanto de elecciones ella se autoperciba como candidata? sí sin duda ella y todos los que se le han colgado dependen de ella y se sostienen mutuamente lo que no le da tiempo para pensar que si de verdad quisiera ser presidente del Perú lo primero que debería ser es congresista con lo cual podría jalar a más congresistas trabajar por supuesto a congresistas no como la vez anterior que fue acá hay tanta licencia trabajar pero ok no voy a juzgar ese momento todos merecen una oportunidad demostrarle al Perú que ya no es todo lo que muchas personas piensan y después postular pero si no esto va a ser una cadena en la que rompe la posibilidad de que surjan pero finalmente quienes deciden que ella y ella no y ella son quienes votan por ella y yo trato de no juzgar a quienes aunque yo no esté de acuerdo votan por ella ¿no? pero sí yo creo que sí iba a ser candidata lamentablemente para el Perú ¿no? porque te bloquea una votación y eso hace mucho más difícil y el antifujimorismo que también está ahí y que también tengo que respetarlo con la misma energía con la que respeto a todo el que piensa distinto a mí pero bueno el Perú tiene días difíciles vienen días difíciles y cuando vienen días difíciles hay que sonreír más y tener más esperanza y también más candidaturas y más partidos políticos nunca nada bueno fue fácil interesada imposible Joséfina pero te estás pensando ¿no? en ser candidata en postular en organizar un partido yo estoy pensando en un partido mira yo no te voy a mentir yo siempre soñé como creo que todos bomberos policías presidentes pero a mí eso solo me da responsabilidades en este momento no en este momento estoy haciendo primero no tengo partido con lo cual eso se condice con lo que digo segundo no creo que postularse el problema sino que pasa si ganas con quien gobiernas o sea hay que trabajar esos cuadros y hay que trabajar una plataforma de gobierno yo estoy trabajando en eso estoy trabajando en una plataforma de gobierno de personas honorables sin importar si son más de izquierda o más de derecha pero que tengan valores principios códigos mínimos y sobre eso el mejor o la mejor que vaya a la cabeza pero con un plan con trabajo entonces para eso tienes que estar dispuesto a ser pero también a no ser y yo estoy totalmente dispuesta a no ser y mi única autoridad moral para empujar esa plataforma es no decir yo tengo la pelota yo quiero meter el gol así que no yo quiero mi país lo suficiente como para poder renunciar a cualquier cosa menos a no seguir peleando por él ¿y quiénes más están en ese proyecto? estamos muchos pero lamentablemente tenemos que quitarles algunos el sueño de yo también quiero pero yo soy candidata porque entonces así no se puede así no se puede ¿y tenemos muchos algunos que nos puedas contar? no pero te voy a contar a Dios pero por ejemplo si bien tal vez no están en el momento de pensar en armar una candidatura o un partido etcétera ¿qué hay de salir a las marchas o de participar de algún tipo de debate público? porque en las últimas no se han visto precisamente a personajes que uno podría considerar mira puedo estar de acuerdo con ella o no pero sí puede ser presidenciable sí tiene una opción un discurso una posición tú no has querido salir en las últimas marchas yo no salgo tú no me has visto a mí me has visto la marcha solamente en los temas de mujer porque ya eso era imposible no ir porque yo creo que todos tenemos roles en la sociedad y yo soy un actor político entonces te guste o no te guste si tú haces una marcha la politizas la politizas sí es verdad totalmente y uno defiende causas y cuando tú tienes una causa la foto tiene que ser la causa no el político que quiera beneficiarse con parecer popular cuando lleva a toda la gente que lo aplaude primera primero esa es la primera razón la segunda razón es porque la marcha es la voz de quienes no tienen voz yo tengo mi responsabilidad es venir al programa mi responsabilidad es decir lo que tengo que decir cuando es incómodo mi responsabilidad es ponerme en riesgo y a mi familia y el negocio del cual comemos cuando digo lo que tengo que decir sin filtros esa es mi responsabilidad entonces por supuesto que veo las marchas y las aplaudo y esto con mi olla como para sentir que soy parte en tu casa con mi olla ahí a las 8 y la sigo y participo de colectivos como tejedoras que están yendo y aprendo a tejer horrible pero ahí lo que recordaba para poner mi rojo mi blanco mi rojo pero respeto mucho primero lo que hacen personas que se animan a salir de su casa y marchar como para distorsionar ese yo no creo en los liderazgos de caudillo yo creo que esos a mi me fastidian la horreguería no me gusta yo creo en la horizontalidad y en la horizontalidad los roles muy bien Marisol no no vale vale la respuesta y la posición muchas gracias Marisol aquí siempre vamos a estar esperando que tengas una una invitación gracias una participación por favor la ley del libro la ley del libro sí por favor vamos a tratar de impulsarla muy bien Marisol Perestello ha estado con nosotros ex congresista ex ministra de justicia siempre una voz interesante de escuchar muy clara en sus convicciones no te escucho José vamos a hablar de cine ahora sí ahora sí vamos a hablar de cine porque viene el festival de cine de Lima el número 27 y está con nosotros Marco Muletaler así se presenta se pronuncia tu oído así exactamente muy bien hola Marco termina la feria del libro arranca el festival de cine qué bonito que se hayan enlazado una cosa con la otra la gente que tiene inquietudes culturales va a estar muy contenta sí julio y agosto son dos meses culturalmente muy activos es muy rico eso es verdad cuéntanos un poco hay un homenaje por ejemplo a Diego Berti estoy leyendo sí sí bueno ahí es un es un festival muy especial este porque volvemos otra vez después de un par de años virtuales el año pasado ya tuvimos una edición híbrida pero ahora volvemos otra vez con fuerza con una edición presencial con todas las de la ley con la presencia de los participantes con presencia de las creadoras de los creadores tenemos varios homenajes hacemos una retrospectiva un in memoriam para Diego se cumple un año de su fallecimiento no sé si ahora o hace un par de días sí lo mismo pasa con Felipe de Gregori también le hacemos a él un reconocimiento un in memoriam y luego tendremos homenajes muchos homenajes muy interesantes estará Hernán Romero un homenaje peruano podremos ver una retrospectiva de su trabajo y tener una clase maestra con él estará Lita Stantic productora latinoamericana de muchísimo renombre Esther García productora del Deseo socia de la productora de Almodóvar exacto Leo Skarax también vendrá a Lima para poder ver su cine y hablar con él un poquito también sobre su trabajo ¿no? ¿Venido antes a Lima Leo Skarax? No es la primera vez que viene al Perú su cine hay algunas películas de él que sí han estado aquí Anet que fue su última película sí estuvo pero él no ha venido es la primera vez ¿Qué rol cumplen durante el festival Marco las salas comerciales? ¿Son socias del festival? ¿Son aliadas? Cuéntanos un poco para que el público también que nos estaba viendo y que quizá no tenía pensado acudir o acercarse a las salas que van a estar jugando en pared puedan hacerlo Nosotros tenemos un socio estratégico hace mucho tiempo que es Cineplanet con ellos trabajamos digamos hace muchos años esta vez estamos en Alcázar en dos salas en Alcázar y además tenemos digamos otras salas en las que sucede el festival estamos en la sala roja y sala azul del Centro Cultural de la Universidad Católica en la sala NOS que es la sala nueva es una sala grande para 600 personas es una sala muy bonita que está aquí al lado del Centro Cultural es un edificio nuevo estamos en la sala Armando Robles Godoy del Ministerio de Cultura y en la Alianza Francesa además de otros espacios dentro del mismo Centro Cultural que se activan con más de 70 charlas clases maestras encuentros con cineastas diálogos presentaciones de libros y demás ¿no? Y digamos también va a haber estrenos en el festival o es sobre todo una plataforma para conversar de cine para para hablar de personajes de los homenajeados cuéntanos si va a haber cintas que se vayan a estrenar durante el festival todas las películas que pasan aquí que están en competencia ficción documental hecho en el Perú en galas y en aclamadas son estrenos para el Perú en algunos casos son estrenos mundiales la película en algunos casos son estrenos latinoamericanos en algunos casos son son digamos todos esos son estrenos y luego tenemos otra sección súper importante de cine peruano restaurado donde tendremos digamos doce sesiones con cortos medios largos noticieros restaurados ¿ah sí? ¿de qué época? ¿de cuándo? hay digamos esos son noticieros desde 40 años 30, 40 años hay trabajo ¿y de qué canales? de los noticieros bueno mira hay de muchas cosas distintas hay de distintos trabajos distintos canales y espacios ¿no? pero por ejemplo películas cortos medios antes estábamos acostumbrados a ver cortometrajes antes de ver largometrajes siempre un corto antes de una película y esos trabajos se han ido restaurando y por ejemplo este año tenemos el foco especialmente sobre Armando Robles Godoy que cumple 100 años ah sí sí leí y estamos haciendo una retrospectiva amplia a su cine una exposición muy linda donde van a poder ver fotos de él de niño en rodajes y hemos hecho el esfuerzo desde la universidad también de restaurar la muralla verde que es una película emblemática y que había estado ahí digamos en copias que estaba en muy mala calidad encontramos una que estaba en buena una calidad que nos permitía trabajar de 16 milímetros se ha enviado a un laboratorio a Venezuela y ha vuelto en una calidad bastante buena y hemos podido rescatarla además creo que Cuentos Inmorales también se iba a restrenar este año con una versión digamos con la calidad recuperada ¿así es Marco? es correcto es correcto están Cuentos Inmorales sí tenemos también una ya hemos tenido algunas cositas de Cuentos Inmorales que estaban trabajadas pero este año van a poder ver una sesión completa genial te preguntaba por los noticieros porque siempre ha sido tan difícil conseguir archivos antiguos digamos en los noticieros en los canales donde yo he estado por ejemplo el canal 7 casi no existía cuando pregunté por programas como el de Luis Alberto Sánchez ¿dónde han podido encontrar estos archivos? hay archivos que han tenido los propios algunos creadores o en algunos casos la filmoteca de la universidad tiene archivos que son súper ricos claro el tema es que es complejo son archivos que están en formatos que son complejos hoy día de leer o muy mala calidad que hay que trabajar Betacam sí Betacam son enormes los cassettes incluso algunas cosas que deben haber estado en celuloide y que hay que primero restaurar físicamente y luego hay que llevarlo a una restauración digital es una charla súper linda y muy importante hacerla pero compleja compleja y cara Marco antes de ir terminando y recordar que desde el jueves 10 al viernes 18 de agosto el festival de cine va a estar en pleno desarrollo vigésimo séptima edición del festival ¿cómo ha sido a lo largo del tiempo? no sé si si desde el inicio pero por lo menos en los últimos años el involucramiento del público con el festival que yo me imagino que no ha dejado de crecer y de participar ya no solo de los de los interesados sino abrirse a un universo cada vez más amplio totalmente mira esto es un festival que es de público yo esto es algo que lo sostengo siempre hay festivales que están más dirigidos a la industria ¿no? y otros festivales que están directamente pensados en el público ¿no? cuya programación es para atraer justamente al público y ampliar además el alcance de ese público hay un premio del público ¿no? hay un premio que del público hay un premio del público de hecho el primer premio que dio este festival en su historia fue del público ¿no? y luego fue un premio jurado ¿cuál fue? ¿qué película? uy no qué buena pregunta no sé si de Jabilate Amor probablemente de Jabilate Amor de Liceo Subiela yo creo que fue de Jabilate Amor pero 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 es decir y el primer homenajeado además del festival fue Robles Godoy sí ah mira el primer homenajeado sí pero lo bonito es que yo creo que la pandemia también nos ha permitido algo y es que darle mucho más alcance de actividades que antes estaban básicamente en aulas en auditorios en espacios pequeños no tanto las películas como las actividades los diálogos las charlas las clases maestras que hoy día las ven en todas partes del mundo ya trascienden el festival y ya están y además puede ser material de estudio de investigación de gente que está interesada en conocer más del trabajo y la vida de creadores y más allá del Perú también entonces yo creo que sí ha pasado es un festival que se ha ido renovando público ampliando público eso es bacán por ejemplo es una súper súper noticia cuando ves las salas de las sesiones de clásicos restaurados llenas de gente joven claro llenas de gente joven eso es eso es monstruo porque lo que ves es que hay gente que ha visto esas películas que quiere verlas o que las ha visto en un pésimo link de YouTube o una versión de un DVD pirata por ahí o en una versión que era un VHS que se pasó un DVD y luego terminó un link y que con las justas veía identificado un rostro y que ahora puede verla en una pantalla grande bien eso es muy bacán y otros actores que podamos ver si vamos al festival bueno vamos a tener vamos a tener digamos muchos de los participantes de las películas que vienen al festival actores actrices que además van a estar con el público esto es un festival que lo que hace es trata de juntar de acercar al público de los creadores y eso los van a ver en los pasillos en los cafés en las conversaciones post funciones en charlas con ellos así como en la feria del libro hay un invitado un país invitado también ocurre lo mismo en el festival de cine te lo pregunto pensando en que en el festival de cine de Madrid de este año el invitado especial fue Perú y pude ver una película que está en YouTube pero ojalá estuviese al alcance de la gente en una mejor calidad que es Metal y Melancolía de Heidi Honeyman que es maravillosa y entonces nada pensaba en que a veces esos esfuerzos se hacen cuando hay un país invitado no sé si es el caso del festival no, hace muchos años que ya no tenemos un país invitado tengo que ser honesto porque si lo hiciéramos todos los años sería Francia es decir el trabajo que hace Francia claro el trabajo que hace Francia que hace una gestión verdaderamente potente y además constante por tener una presencia suya en nuestro festival pero no lo que tenemos es reconocemos a creadoras y a creadores tanto de Latinoamérica como de otras partes del mundo entonces más que un país invitado tenemos estos homenajeados y podemos ver su cine a través del homenaje eso es un poquito la figura que tenemos ahora una pregunta problemática antes de terminar hubo no sé en realidad no sé qué ocurrió en la Feria Libra pero hubo un tema con la Ministra de Cultura porque iba a tener una participación ¿cuál es el nivel de involucramiento de participación de apoyo del Ministerio de Cultura en el festival? nosotros tenemos un trabajo con el Ministerio ya hace varios años el festival se inaugura en el Gran Teatro Nacional que es un escenario imponente para inaugurar con 1.400 personas tener a 1.400 almas viendo una película en este país es verdaderamente muy emocionante y el año pasado que inauguramos ahí también inauguramos con el documental de Los Mirlos y luego tocaron en vivo Los Mirlos y el público bailó qué maravilla eso eso creo que es muy valioso y luego trabajamos con ellos una sección que se llama Cine del Mañana que es una sección que está destinada digamos a ayudar a la industria ayudar a películas que están en trabajo de preproducción de postproducción a terminarse entonces tenemos esas dos colaboraciones aunque es verdad que este es un festival que es básicamente producido por la empresa privada o sea por la Universidad Católica y por los aliados que son varios que nos ayudan a poder hacerlo pero esa es un poco la relación tenemos es una buena relación y evidentemente se mantiene a pesar de los cambios políticos y de las posiciones políticas sí yo creo que el cine trasciende a todo esto totalmente y así debe ser si eso no sucediera estaríamos peor diríamos estaríamos mal Marco muchísimas gracias por estar con nosotros y que vaya muy bien el festival estoy seguro que va a ser así y ya nos estaremos seguramente comunicando para ver si después del festival conversamos otra vez y nos cuentas de cómo salió y quiero más decirte algo acabo de terminar tu libro Renato y lo he disfrutado muchísimo de verdad quiero felicitarte muchas gracias muchas gracias por si acaso esta conversación no ha estado planeada no te lo he pasado por whatsapp hoy fui a la feria fui a la feria compré el libro lo leí el fin de semana y la verdad que fue fue un placer leerlo muchas gracias muchas gracias Marco ha sido un comentario de película un abrazo chao un abrazo un abrazo grande ya saben entonces festival de cine de Lima del 10 al 18 de agosto festival de cine número 27 que vuelve ahora sí de manera presencial completamente presencial muy bien la mención dice nuestra productora en las sombras tenemos el video del último libro de Rafael Dumet ah no este es conoce los libros más buscados en la fil miren quién está ahí el mundo que vimos arder ves ahí está los más buscados en novela el mundo que vimos arder fue uno de los libros más vendidos en la fil muchas gracias por eso el público felicitaciones muchas gracias felicitaciones adelanto sí muy contento por supuesto y ojalá que claro ojalá que genial con que compren tus libros pero más genial es que te lean que se discuta que se recomiende en fin ojalá que también tenga esa suerte la novela con maní alambrada no sé no se ha mandado lo nuestro productor en la sombra que no entiendo se ha equivocado creo sí creo que sí ah con mano con mano acalambrada ha puesto ahí que estuve firmando es que puso con maní con maní acalambrada escribe bien pues productor en la sombra bueno fueron tres horas cuatro horas de firmas claro feliz pero sí pues también pero vamos con la mención la mención nos invita a pensar en la nueva novela de Rafael Dume ¿la tenemos? ¿no? ¿tenemos? no el camarada Jorge y el dragón que es la primera que es la primera entrega de una trilogía sobre este personaje que Rafael en el que Rafael ha detectado una serie de contradicciones de lo más llamativas no deudoso Rabines deportado cinco veces sospechoso de estar involucrado en cuatro golpes de estado Rabines aparece por donde quiera que uno escarbe conspirando denunciando polemizando escaldando y sacando de quicio sino a tantos políticos abandonó el comunismo para luego combatirlo luego del éxito de la espía del inca vuelve Rafael Dume quien por cierto ha estado presentando en estos días una versión dramatúrgica del camarada Jorge y el dragón gracias a The Reading Show está disponible en ebook y por supuesto en librerías gracias a Penguin Random House por oficiar por este nuevo trabajo te mando muchos saludos el otro día coincidí con él en una cena y me dijo que se habían conocido haciendo teatro claro él era el profesor de teatro cuando estábamos en la católica podríamos entrevistarlo y también preguntarle qué tan buena alumna era Josefina Townsend en las clases de teatro bueno entrevistémoslo sobre su libro mejor yo le voy a hacer esa pregunta al final el odioso Rabina es figura así de rutilante en la historia latinoamericana del siglo XX es el personaje de la nueva novela de Rafael Dume disponible en librerías nos vamos nos vamos nos encontramos el viernes no sé si el miércoles tengamos reunión con los patreons vamos a definirlo con nuestro productor en las sombras y con Diego no te merecemos López así es listo gracias chau José nos reencontramos pronto chau con todos gracias por vernos el viernes gracias el viernes el viernes hay programa el viernes hay programa el miércoles lunes y viernes programa de todas maneras y no se olviden de convertirse en patreons de SQP o de suscribirse y unirse a la comunidad para que podamos seguir saliendo que es lo que más queremos gracias falta poquito para los 100.000 para los 100.000 para el millón de suscriptores se entusiasmó nuestra productora espero 100.000 gracias 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 Sálvese que pueda otra vez Sálvese que te sorprende a diario lo vas a soportar acaso no lo ves sálvese quien pueda otra vez sálvese quien pueda otra vez que pueda que pueda ser la humanidad sí la humanidad Gracias.